¿Qué pasa si los papás se han matado, se han suicidado? Porque los tiempos son agotadores, porque la maquinaria hoy de la justicia hace que un papá que está luchando por sus hijos o una abuelita que está luchando para ver a sus nietos, se derrumbe emocionalmente. Porque realmente los tiempos son espantosos, el trato no es bueno y muchas veces la impotencia es grandísima porque uno muchas veces teniendo las pruebas, teniendo una cantidad de cosas, no encuentra las respuestas en los jueces. Y bueno, no hay cosa más fea que tener un niño, un hijo, un nieto muerto en vida. ¿Ella persona pertenecía de alguna manera a la directiva de la organización? Nosotros no tenemos directiva, nosotros somos un grupo abierto de familias. Él quedó fuera del grupo, nosotros no toleramos ese tipo de cosas, no las apoyamos. Queremos dejar bien claro que nosotros no tenemos nada que ver con eso, no podemos controlar la vida de la gente, y nosotros condenamos esa actitud, nosotros estamos contra todo tipo de violencia. Somos una organización absolutamente pacífica que por lo único que luchamos es por los derechos de los niños, hijos, padres separados. Nada más, no tenemos nada que ver con ese tipo de actitudes. Y las condenamos, la justicia tomará las medidas que tiene que tomar y él pagará el error que se ha hecho. No lo podemos juzgar tampoco porque no somos quien para juzgarlo, pero sí condenamos la actitud, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a hacer una simulación.